Dos veces al año el sol se alinea con las esferas precolombinas ubicadas en el sitio arqueológico Finca 6 en el Cantón de Osa. Al amanecer emerge detrás de ellas elevando su luz sobre los monumentos elaborados y colocados ahí por los antiguos habitantes de lo que hoy es la zona sur de Costa Rica. El primero de este año ocurrirán algunos días del mes de abril. Para que los visitantes puedan disfrutar de este evento, entre el 9 y 18 están abriendo el sitio Finca 6 de 5 a 7 de la mañana de martes a domingo. La entrada será gratuita. El acceso será solamente por el sitio arqueológico ya que el museo abre a las 8 de la mañana con tarifas regulares. Según investigaciones del Museo Nacional, cada vez que el sol se asomaba en ese punto y en línea con las esferas significaba el fin de un ciclo y el principio de otro. Esto por la posible relación entre el desplazamiento del sol y la alineación de las esferas precolombinas. Fabricadas entre los años 300 después de Cristo y 1500 después de Cristo por los pueblos que habitaron la zona. Si desean obtener más información pueden escribir al correo electrónico finca6 arroba museocostarica.go.cr